Los rumores sobre el posible retiro de Checo Pérez como piloto de Red Bull están cobrando cada vez más fuerza, y podría ser durante el Gran Premio de México que se haga el anuncio oficial. Según diversas fuentes, incluyendo al periodista Joseph Ward, el equipo y Pérez estarían llegando a un acuerdo para dar una salida más suave al piloto mexicano, evitando así un despido y posibles repercusiones negativas en la imagen de la marca y en el mercado americano. La temporada 2023 ha sido difícil para Pérez, a pesar de haber firmado una extensión de contrato por dos años. Su rendimiento ha estado por debajo de las expectativas, especialmente en comparación con su compañero de equipo, Max Verstappen, quien ya ha asegurado su tercer campeonato mundial. Christian Horner, jefe de Red Bull Racing, ha sido claro al señalar la situación del mexicano, destacando que el sistema de Red Bull requiere resultados y rendimiento, algo que Pérez no ha logrado cumplir este año. La pérdida del liderazgo de Red Bull frente a McLaren en el campeonato de constructores, sumado al descenso en la tabla de Pérez, ha incrementado las especulaciones sobre su futuro en el equipo. Mientras tanto, se ha comenzado a especular sobre posibles reemplazos. Onc Red Bull cuenta con un sólido programa de jóvenes pilotos, ninguno parece estar listo para dar el salto a un equipo tan competitivo como el de Verstappen. Liam Lawson es una opción en el banquillo, pero persisten dudas sobre su capacidad para competir a un alto nivel. Por otro lado, Horner no descarta la posibilidad de fichar pilotos fuera de su programa de desarrollo. George Russell, cuyo contrato expira al final del próximo año, es uno de los nombres que se ha mencionado. Horner reconoce que hay otros pilotos talentosos cuyos contratos también estarán próximos a expirar, por lo que están explorando las opciones para el futuro del equipo. El Gran Premio de México se viste de incertidumbre y expectación, a la espera de un anuncio que podría marcar un punto de inflexión en la carrera de Checo Pérez y en los planes de Red Bull Racing. La noticia podría cambiar el panorama de la Fórmula 1 y definitivamente será un tema que captará la atención de los aficionados y seguidores del deporte.